La fecha, ¿no? Tu piel, las llamas se parecen quebradas Pocotitos no es un primor Pero baila que da un favor A mi Pocotitos no venía por Pocotitos baila rock and roll Y no la ve y con la luz del sol Es la negada que me hace pensar Que la lluvia no se va a botar Pocotitos no es un primor Pero baila que da un favor A mi Pocotitos no venía por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!